El gobernador Omar Gutiérrez participó de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fundación Amor de Padres y Amigos de Niños con Cáncer, donde se habilitaron tres departamentos para hospedar a familias de niños que deben realizar tratamientos. La institución recibió de la provincia un aporte de 850 mil pesos para la construcción de otros tres departamentos. Aquí reciben a los chicos y a sus familiares que tienen esta enfermedad de cáncer y les brindan un hogar, un techo, les brindan el amor, les brindan la contención social, sentimental, psicológica, los recursos materiales para cuando vienen del interior, cuando no tienen los recursos económicos donde hospedarse, cerca del Hospital Castro Rendón, que es donde reciben el tratamiento, poder encontrar hospitalidad, amor y familia aquí. Desde ya comprometemos también nosotros un aporte económico para la compra de los materiales necesarios para ir por la primera etapa, la construcción de dos nuevos pisos, tres departamentos por piso, para seguir ampliando la contención para cada una de las familias que necesiten de este espacio. Pedro, por este ejemplo, en tu figura, representado a todas las familias que vienen llevando adelante esta obra en 12 años, muchas, pero muchas gracias y felicitaciones. Gracias.